Las instalaciones nucleares de Irán si los datos de inteligencia muestran que el país está trabajando en crear una bomba atómica. Ha sido declarado el jefe del Pentágono quien indicó que Estados Unidos podría asestar un golpe preventivo contra la República Islámica. León Panetta agregó que a pesar de todas las tentativas de impedir la realización del programa nuclear iraní, Teherán está dispuesta a fabricar el dispositivo en un año incluso menos. Las autoridades del país insisten en que su proyecto solo tiene fines pacíficos. Recordemos que el mes pasado el Organismo Internacional de Energía Atómica publicó un informe en el que revela sus sospechas sobre la actividad nuclear de Irán. El documento desató una fuerte polémica en la comunidad mundial. Y para analizar este tema está con nosotros en directo el analista para Asuntos de Oriente Próximo, Wilfredo Ann Ruiz. Hola Wilfredo. El actual jefe del Pentágono fue antes el director de la CIA Departamento que denunció la supuesta existencia de armas de destrucción masiva en Irak. ¿En qué se basan las suposiciones de ahora si todavía no existe ninguna evidencia de que Teherán está desarrollando una bomba atómica? Bueno, esto se basa en que Estados Unidos está ejerciendo una política para con Irán de varios acercamientos. Uno de ellos es contrario a un acercamiento, es precisamente mantener a Irán aislado lo más posible, mantener a Irán amenazado, en eso es que vemos estos tipos de discursos, mantenerlo a vilo amenazado militarmente, también tratar de ejercer presión con la disidencia iraní, algo que tampoco está probando ser muy efectivo, pero este acercamiento a Irán por todos estos blancos es la política estadounidense para tratarlo de contener y disuadirlo de su programa nuclear. Lo que hemos visto hasta el momento es precisamente como iniciamos esta entrevista afirmando que no hay evidencia alguna de que se haya, número uno, de que se haya enriquecido uranio al nivel para utilizarlo en armamento nuclear o otro material radioactivo y que tampoco hay evidencia alguna de que se haya desviado este uranio enriquecido para algún programa militar, ninguna de esas dos piezas claves está evidenciada. Lo que sí es importante plantear es que Estados Unidos estaría en una posición de atacar a Irán muy similar a cuando atacó a Irak, inicialmente alegando que había armas de destrucción masiva, por lo que Estados Unidos tiene un alto grado de desconfianza internacional en cuanto a su análisis y planteando a la comunidad internacional las supuestas amenazas que presentan países como en este caso Irán. Como tú has dicho ahora mismo, Yufredo, ¿qué reacción podríamos entonces esperar de la comunidad internacional en caso de que Washington aseste un golpe sobre esas instalaciones nucleares, dirán? Bueno, una de las observaciones que hizo precisamente León, una de las observaciones que hizo León Paneta en un reciente pronunciamiento fue que es uno de los riesgos que traería que Estados Unidos atacara a Irán y que Irán reaccionara atacando intereses estadounidenses, lo que pondría muy en riesgo las frágiles economías tanto de Estados Unidos como de Europa. Pues muchas gracias por estos comentarios, Wilfredo, la analista para Asuntos de Oriente Próximo. Wilfredo Alruín nos ha ofrecido su opinión sobre las recientes declaraciones del Pentágono que advierten sobre un posible ataque preventivo a las instalaciones nucleares de Irak.